Después del debate de candidatos a la presidencia municipal de Agua Prieta, los ecos y menciones de algunas propuestas hechas durante esta se han dejado ver. La mañana del lunes 11 de junio acudieron al programa Absontavite Escucha Lolita Montaño, candidata a la presidencia municipal, acompañada de Arnoldo Barraza, presidente del PAN, y el maestro Socorro Anaya, presidente de Nueva Alianza, donde platicaron de las propuestas realizadas por Montaño Maldonado y la de sus adversarios políticos. Lolita explicó su mención hecha durante el debate conforme unos cheques depositados a cuentas personales, cuando estos deberían ser al ayuntamiento. Asimismo, ambos presidentes municipales de partidos políticos coincidieron en que las propuestas de la candidata del PRI no son viables, pues la carretera Cuatro Carriles ya tiene presupuestos y se trabaja en ella, además que el embobedado de las aguas negras del río Agua Prieta lo prometen elección tras elección. Salió en el diario, salió en el imparcial, el 85% de los policías que son padres de familia, están tremendamente lastimados en su economía también. No es darle estar de acuerdo en los malos trabajos, pero también si aquí el comandante los está presionando a cumplir una cuota de llamadas de atención, de multas, pues algo tienen que hacer y ni modo, lo hacen por cumplir eso. Yo creo que está mal. Ahí está también es parte de una extorsión. Pero con el recurso de subsemuna, un recurso federal, en lugar de entregárselos, le dicen ¿sabes qué? Ahí te va un terreno de la Nuevo Sonoro. No es justo. Ahora la señora dice que les estamos dando tranquilidad porque les dimos por primera vez un seguro de vida y les estamos entregando un terreno donde van a construir para que no paguen renta, pero ahí se entendió como que ya vivían ahí. Dice, antes pagaban renta, pues hoy siguen pagando renta y no tienen seguridad tampoco de ese terreno porque hoy nuevamente está utilizando esos terrenos para volverlos a repartir. Entonces al líder que no le cumplió en estos tres años y que no le quiere cumplir nuevamente, pues simplemente ese terreno ahora se lo está dando a otro. Bueno, Vicente Terán, dice que se invirtieron alrededor de 47 millones en el enubredado de ese río. 47 millones. 47, alrededor de 47 millones. Entonces ahora dice la señora que va a hacer un corredor. Oye, y los 47 millones que ya reportaste tú como vecinos, ¿qué pasó? También tenemos un gran problema. Al tomar posesión Vicente Terán como alcalde en el 2009, quitó el problema de la basura, entre comillas, porque hizo un convenio con PASA por 10 años más y en este instante debemos como municipio bastantes millones de pesos. Cuando nosotros como ciudadanos seguimos aportando lo que nos corresponde por el servicio de la recolección de basura. No, la gran mayoría de que estamos integrando como inicio no alianzas, somos maestros. Sin embargo, estamos abiertos hacia la sociedad. Nosotros estamos con la gente, con la sociedad, porque nuestra gente, los maestros, trabajan allí con los niños y se dan cuenta de las necesidades que hay. Yo invito a los maestros que están ahí trabajando que nos aprieta, que podamos reflexionar en las propuestas y podamos decidir cabalmente qué es lo que nos conviene. Diario a diario, día con día, estamos trabajando con los niños y vemos las necesidades y estamos enseñando algo, algo que es benéfico para la gente, para nuestro México. México necesita tener una claridad de qué es lo que viene, hacia dónde queremos llevar a nuestra sociedad. Contaño, perdón, por nuestro candidato a la diputación local, Hugo Rivera, estamos en alianza con la acción nacional. Adelante, compañeros, maestros, ciudadanía, no se equivoquen, somos la mejor opción, por eso estamos haciendo alianza con la acción nacional. Con imágenes de Carlos Raed Morales, para APSOM TV Noticias, Alán Calleja.